En este vídeo vamos a ver el ejemplo del que os hablaba en el vídeo anterior de un section que contiene distintos articles y he pensado hacerlo con noticias. Entonces vamos a ir al body y aquí vamos a poner un section y dentro podríamos poner un h2 que fueran noticias principales o noticias del día. Así. Para que veáis la semántica completa aquí tendríamos un header con un h1 que podría ser noticias nacionales por ejemplo. Y después podríamos tener aquí la etiqueta main. Esto pulsando alt lo podéis mover hacia abajo o hacia arriba. Si dejáis pulsado alt podéis mover esto con las flechas. Y después tendríamos un footer con la fecha de hoy que sería a 4. 4 del 11 del 2020. Entonces teniendo este section cada una de las noticias sería un article. Entonces aquí podríamos poner un article y aquí pondríamos por ejemplo noticia 1. Y ahora voy a coger esto, copio, noticia 2 y noticia 3. Esta es la explicación sencilla. Pero esto semánticamente es incorrecto. Para que entendáis por qué es incorrecto y cómo detectar vosotros los fallos en vuestro html os voy a enseñar una página oficial que es validatorw3.org y aquí lo que podemos hacer es pegar html para que nos diga si es válido o no. Entonces voy a seleccionar todo con control A, control C para copiar, control V para pegar aquí dentro y le damos a check. Y aquí ya nos está marcando warnings. Nos dice que los artículos necesitan un header, que no es capaz de identificar el header en los artículos. Es decir, como los artículos son contenido independiente, pueden tener su propio header y su propio footer. Por lo tanto, aquí en este article vamos a cortar con control X esto de noticia 1 y le vamos a poner, en este caso sería un h3 porque ya tenemos un h2 con noticias del día y este h3 sí que podría ser nuestra noticia 1. Y aquí un p con un lorem de relleno, que sería la noticia en sí. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros dos. H3, noticia 2, un p y un lorem. Y por último la noticia 3, cortamos, h3, pegamos, un p y un lorem. Control A para seleccionar todo, control C para copiar, venimos aquí, seleccionamos desde aquí abajo hasta arriba, borramos todo lo que hay y control V para pegar. Le damos a check y ahora como veis nos dice que el documento es completamente correcto, que no hay ningún error ni ningún warning para mostrar. Entonces cuando vosotros escribáis algún tipo de código y no estéis seguros de que semánticamente es correcto, veníos a esta página, pegáis el código y el validador ya os dirá si lo que habéis escrito es semánticamente correcto o deberíais utilizar algún tipo de etiqueta que no habéis puesto. Aquí por ejemplo en este article, bueno en todos los articles, esto lo podíamos meter en un header porque esto es semánticamente correcto, que esto tenga un header. Y después aquí podríamos tener un footer que pusiera el sitio de la noticia. Por ejemplo, la noticia 1 ocurrió en Madrid, por ejemplo, y una fecha o lo que quisierais, como si fuera una noticia. Y eso lo podríamos hacer con la noticia 2 y con la noticia 3. Pero voy a copiar esto simplemente para que veáis que esta opción es completamente correcta y que no da ningún tipo de fallo. Vamos a darle a check. Y como veis, lo mismo. El documento es perfectamente válido. El tema del header y el footer no es obligatorio. Pero como los articles son contenido independiente, se les permite tener esto. Un header con lo que necesitemos poner y un footer que explique, que ponga como un pie de noticia en este caso. O un pie de post, si tuviéramos un blog con distintos posts o cosas así. Entonces, espero que con este ejemplo os haya quedado claro cómo funciona un section con los articulanidados. Y que sepáis que también podríamos tener un section con más section dentro. Es decir, aquí en el main podríamos tener un h1 que pusiera section como contenedor. Para que se quede marcado de qué es el ejemplo. Y después, aquí donde abrimos el section, podríamos tener el h1 este como contenedor. En lugar de que fuera el título principal del main. Y debajo de este h1 tener un section. Vamos a coger el cierre. Y lo pondríamos al final del todo. Aquí. Guardamos. Y esto semánticamente también es válido. Porque section lo que hace es agrupar contenido relacionado. Entonces, en este caso, todo lo que estamos agrupando son noticias. Por lo tanto, es válido. Y en este caso, todo lo que estamos agrupando son las noticias del día. Por lo tanto, también es válido. Así que, que sepáis que estas configuraciones son completamente válidas. Vamos a pegar esto por última vez aquí, para que os fiéis de la W3C, en lugar de fiaros de mí. Vamos a pegar aquí. Le damos a check. Uy, perdón. A ver. El h1... Vale, me está diciendo que tengo dos h1s y que no debería tener dos h1s. Entonces, esto sería un h2. Esto sería un h3. Y a partir de aquí, ya serían todos h4. Aquí no me va a marcar error, porque semánticamente sería correcto que estos también fueran h3. Pero como son noticias anidadas, estos deberían ser h4s. Entonces, vamos a copiar esto, pegamos, borramos, check, y ahora sí. Ahora es completamente válido. Entonces, ya os digo que siempre que tengáis algún tipo de duda sobre si el código HTML que estáis viendo es correcto o no, la forma correcta es esta. Ahora, hay una validación que no me está haciendo, que el contenido está en castellano o en español, pero esto lo tenemos en inglés. Entonces, el validador no es capaz de detectar estas cosas, pero que sepáis que si como lenguaje del HTML le estáis diciendo inglés y el contenido está en español, eso sería una penalización por parte de SEO y de posicionamiento. Así que aseguraos de tener el lenguaje en el idioma que tengáis escrito la página. Y con esto visto, vamos a pasar al siguiente vídeo donde vamos a hacer un ejemplo con los articles encerrando sección. Espero que te esté gustando este nuevo curso de HTML5 y si tienes algún tipo de duda o consulta que quieras hacerme, te dejo un link en la descripción a la comunidad de Discord donde ya somos más de 600 personas y todos estamos dispuestos a echar un cable si hace falta. Además, todos los viernes estoy en Twitch a las 10 de la noche, hora de España, y ahí también contesto dudas y hago prácticas que creo que pueden ayudar a la comunidad a dar sus primeros pasos en el desarrollo web. Así que, si te gusta este contenido y quieres estar al día, te animo a que te suscribas al canal, que es completamente gratuito, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.